... Comunicación radial poco usual es que no suelen escucharse esas cifras se deben haber equivocado, dijeron algunos, pero no, era real. Para el dispositivo máximo de seguridad, lo que agradecí de la totalidad, cortaba chaleco reflectante. Fueron las primeras imágenes que aparecieron de lo que se transformó en el segundo asalto más millonario de la historia del país ocurrido en el aeropuerto de Santiago. Junto con ello, las primeras fotos de los responsables no se trataba de delincuentes comunes. Y salió una camioneta Ford, con un tipo arriba, con una metralleta, no sé cómo, no sabía decir. ¿Cómo una submetralla ahora? Era muy grande el armamento que tenía. No apostaron con los fusiles de guerra. Entender cómo es que lo había logrado era la misión. Fueron a las cámaras de seguridad y apareció él. Días antes conversó, pudo acceder a las bodegas desde donde iban a robar el dinero, más de 14.000 millones de pesos. Y una vez terminada la inspección, tocaba juntarse con el resto de la banda para definir roles. Y de ahí, a esperar que el cargamento llegara a nuestro país. Los valores provenientes desde Estados Unidos, aquello iba a suceder el 9 de marzo. En los videos de testigos a las cámaras de seguridad, a la demostración que de la cordialidad demostrada en la planificación, desapareció. Sacaron submetralladora, fusil, revólveres de gran calibre al suelo, intimidados, fueron a las bolsas. Desde las alturas lanzaron, cargaron y escaparon. Pero a él lo reconocieron apenas lo vieron. Elo y varas, vigilancias, seguimientos e interceptaciones telefónicas al líder que a su grupo los iban a detener. Ese es un delincuente avesado, tiene antecedentes policiales, efectivamente nació en Argentina, doble nacionalidad. Ha estado detenido en extranjero en Alemania hace muchos años atrás, autor de más de 70 delitos de robo. Pero todo esto es una información que tenemos con Interpol. Y esos antecedentes, que son obviamente importantes, nos sacan a tener una estructura y un perfil de este delincuente. Y uno de los funcionarios policiales, que tiene más de 15 años de experiencia en robos en la región metropolitana, de inmediato lo reconoció y dijo, bueno, este es el apodo, este es el guatón Eloy. A los que atraparon entre ellos, Eloy varas, se los formalizaron y hasta el día de hoy permanecen en prisión preventiva. En otros allanamientos se habrían encontrado parte de las armas utilizadas, identificaron propiedades compradas, recuperaron parte del dinero. Porcentaje de los sustraídos, un 3%, al menos, están tras las rejas. Gracias.